Buenas chavales, voy a empezar en cuestión como de 10 minutillos un directo, ¿vale? Lo vamos a estar haciendo en la plataforma morada, lo podéis buscar barra masterdaiminium, ¿vale? O ponéis simplemente masterdaiminium dentro de la plataforma morada y me vais a encontrar. ¿Por qué lo voy a hacer en la plataforma morada? Porque también le tengo que dar un poquito de cancha a aquello, ¿vale? Porque no la utilizo a menudo, estoy prácticamente todo el tiempo por YouTube y bueno, pues vamos a darle un poquito más de aire por allí. Así que lo dicho, espero veros en cuestión de 10 minutos, cosa así. Lo que tarda en subirse el vídeo prácticamente va a ser cuando voy a estar empezando. Hasta ahora.